Este match creo que te cedió también en Smash Factor. Cabe mencionar que es un match difícil ahí para amar. No es nada sencillo. Sauris. Es del diablo, Samus. Bien, ahí ya conectó un par de first. Bueno, ahí... Lo que va a tratar de lograr Sauris. ¡Oh, Favre, Smash Factor! Lo que debe intentar lograr es mantener el espacio con sus proyectiles. Y me va a acompañar un ratito más aquí el Arca. Felicidades, carnal. ¿Qué onda, chavos? Saliste de Pulse. Pasé de Pulse en segundo. En segundo. Después del doble for stock, pero pues acá andamos todavía. ¿Sabes qué te dio el nivel al último? El poner no level. Sí, pues. Sí, eso fue. Ya con Pulse no fue necesario eso. Sí, no, ya. No fue necesario. No, este... Pues estuvo bien ya. Ya se acabó. Ya se acabó. Saliste de Pulse. ¿Cómo ves a Sauris y a Marco? Pues, Sauris, el autoproclamado mejor Samus de México. Autoproclamado. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Digo, debe dar bastante batalla y pues Marco de los mejores jugadores de acá de Guadalajara. Entonces, pues vamos a ver. Pues yo esperaría que ganara Marco, pero hay que ver, pues, Samus, es raro el matchup. Tampoco es como que, ah... No, es de Diablo. No le pega absolutamente nada, ¿eh? No, casi no lo comía nada. Ah, qué bonito. ¡Muy lindo! ¡Tool Assist! ¡Wow! Los Power Shield. ¡Ah, no! Se agachó y no le pegó. No, ese Samus tiene muchas sorpresas. A pesar de haber jugado con tantos, pues, cada quien juega en su modo y dices, verga, este no es el Samus que yo había jugado antes. Aquí en Guadalajara, pues, está Robert y está otro morro, pero... Está también Lugia. Ah, Lugia también, sí. Sí. Lugia de la old school. De la old school. Phantom. Cabe mencionar que salió de Pulse también ahí con... Ah, salió de Pulse, Lugia. ¡Órale! Bien, bien, bien. En mi humilde opinión, uno de los caballos negros del torneo. Caballos negros. Sí. ¿A qué te refieres con ese término? Podría decirse que es un jugador del que no se esperaba mucho, pero está dando una grata sorpresa. Pues sí, últimamente Lugia, pues, lo he visto más jugar mili, ¿no? Sí. A pesar de que, de que, pues, está medio retirado y lo que tú quieras, pues, fue al factor y está detallando los torneos y, pues, a veces le va mal, a veces le va bien. Esperemos que mejore. Hasta estaba en el Power Ranking de Guadalajara. Está, está actualmente, en el actualizado está. Pues, a mí me tenía sorprendido, pues, cuando yo vivía acá en Guadalajara, este, no veía Lugia a jugar mucho, pues, entonces. Sí, no, lo está retomando. El juego en sí está retomando mucho, mucho, mucha fuerza aquí en Guadalajara. Eso, eso hace que, bueno, en lo personal, yo era un marbelero. O sea, el bebé en el juego, mi juego mili. O sea, la comunidad ha estado retomando mucha fuerza aquí en Guadalajara, lo que me parece pues, muy bueno. Y no solo eso, creo que la gente ya se está animando un poquito más a salir a los torneos. Ya lo vimos en el Smash Factor pasado. Sí, sí, va gente de Guadalajara representada. En la arena, por ejemplo. En la arena también. Top D6, pues, iban como 5 de Guadalajara. Y eso habló muy bien. Thunderstruck, este, también ahí andaba la banda de QTT. Se está, se está reviviendo, sí está reviviendo. Ok, ahí jugando un poquito en la esquina. Es algo, eso es como un sello también de marco. Pues, hay que saber cuándo jugar defensivo. Y, pues, contrasamos. En algunas ocasiones tienes que jugar defensivo y cambiar como tu estilo de pelea rápidamente cuando puedas hacer un combo o alguna otra cosa, pues. Conectarlos. Ahí está parejo. Debes de aprovechar las oportunidades. Porque este P.G. Samus, o sea, aparte de que es muy difícil hacer el Edge Guard, este, siempre vuelve, pues. Sí, no. Hay que matar, hay que matar. Y entre más juntas de marco, pues. Mejor. Claro, claro. O sea, que él sabe aprovechar eso. Y hay que hacerlo, pues. Sí, yo siento que se tiene que, lo único que se tiene que hacer en un match de Samus, y no digo que sea fácil hacerlo, es generar daño. Sí, sí, claro. Puro daño, porque sabemos que. Un misil y va a morir el contricante, a final de cuentas. Sí, de 80 no se va a morir. De 100 no se va a morir. Entonces, ve, 117. No, no, pues. Tiene que conectar un Smash, al menos, para matarlo. Sí. Vamos a ver. Se fue. ¡Ay! Por un momento parecía que no, ¿eh? No, pero sí. Este, ya marco. Pues marco juega muy óptimo, ¿no? Es mucho de ver videos, de aprender técnicas. O sea, todos lo sabes. Conoce todos los match-ups. Sí. Al menos vistos en videos, pues, lo que sea. O sea, puede sacarle así. Es un jugador de mucho conocimiento. No tanto de tech-skill. Yo creo que sí se enfoca un poquito más en el... Bueno, también tiene tech-skill. Para ser un match, o sea, tiene tech-skill también. Claro, hay mejores match-ups acá en México, pues. Sí. Pero aún así, este, marco está mejorando, ¿no? Poco a poco, porque pues marco es prácticamente nuevo, tiene poco tiempo jugando. Más de un año, también me parece. Sí, más de un año, pero pues bueno, no te vas a comparar con los match-. Con Tuti, por ejemplo. Yo no sé cuánto tenga Tuti, pero... Un año. Un año tiene Tuti jugando. Ah, ¿un año Tuti? No, Tuti tiene ya bastante. Entonces, está Tuti, este, el Batu, que es vieja escuela. El Batu, sí, son gente de la vieja escuela. Ajá, entonces, es lo que te digo, que marco, pues, es bueno. También está la gente de Sonora, que también son... Ah, sí, los Mar de Sonora. Son, este, también algunos de vieja escuela. ¿La mayoría? La mayoría de vieja escuela. Pero pues, como dice, está reviviendo y pues los chavos están volviendo a jugar otra vez. Sí, eso es lo bueno. Ahí ya se está llevando la primera Stocks, Auris. Este match creo que los talos... Ahora llevó marco. Ah, perdón, sí, marco. ¡Uh, uh, uh! Te digo, en ese tipo de ocasiones tienes que ser un poco agresivo, es a lo que me refiero. Sí, ya. Pero no debes de aventarte así cuando viene un misil o algo, sino que mira, Weidach, agarra... ¡Wow, Weidach saliendo de escudo! Bastante bueno eso. Sí, pues, te digo, son técnicas avanzadas esas, no es cualquier cosa que digas. Ah, pues, marco es puro leer, no, pues no. Leer y... Tiene de todo. Muchas técnicas avanzadas. Le he visto muchas técnicas avanzadas a Marco. Desde lo que acabamos de ver, también se le ha hecho muy común hacer shield drops. Así ya lo... Sí, sí, ya lo domina fácilmente. Ya lo domina. Son cositas, pues, de jugadores relativamente nuevos. Que se han empeñado lo suficiente en el juego para... Claro, claro. Sí, pues, se nota quién se... ¡Otra vez! ¡Venga! Los... Los escudos. Pues sí, ahí está la onda. Y mira, y se lo regresa, y se lo pasan, y ahí te va, y... ¿Cómo te quedó la bolita y la papa caliente? Esa, la caricia, y la es tuya. ¡Ugh! No, no fue suficiente. A pesar de que eso pegó bien. ¡Uy! Buena. Con el escenario, es la única manera. ¡Oh! Ah, no le alcanzó para el sweet spot. No alcanzó. Vamos a los stocks, con porcentaje de 21 a favor de Marco. Ya se pone parejo. Justamente cuando lo dije, se pone parejo esto. ¡Ah! ¡Saca en el agua! Doble force, ¿no? Doble force. Ahí sí. Falco. Falco. Falco en las dos. Estamos reviviendo un poquito de lo que pasó en uno de los pools. Doble force acá. Bueno, es que no es cualquier jugador también, ¿eh? Pues sí. Ok. Progresando un poquito a las acciones del match. Esperándose después de esa progresión en el escenario. ¡Ah! Muy bien. Ahí viene. Alcanzándose a cubrir en la última instancia para evitar el golpe. Ahora el shield en el up beat. ¡Ugh! Shield drop. No alcanza a pegar. Bien capitalizado. Todo ese daño por parte de Sauris. ¡Oh, putas, oh, putas! ¡Ugh! En la esquina. Pasaste el trance de pulso. Ya. Muchísimo daño ambos. Cualquier cosa podría suceder. Deben mantener la calma. Uy, parece que ese shield alcanzaba a pegar. Se alcanza a ganchar. Power smash. Correctamente para llevarse ese stock. Ah, muy bien. Power. Parece que lo va a tener. Ahí está. ¡Uy! ¡No! Marco, Marco. Un 2-0 vamos a ver aquí. Pues Sauris va a pasar en segundo. ¿Será? ¿Será? Será. Podría pasar, ¿eh? ¿Quién más estaba en este punto? Marco aventando mavergazo. Sí, pero... ¡Uh! Bastante agresivo, bastante agresivo. No. Se puso agresivo y ya emparejó el porcentaje. Mucho cuidado. Uy, parecía que iba a ser el escudo. Sauris prácticamente está a un golpe, pues, matable, ¿no? Sí. Cualquier cosa que le pegue bien, que lo saque de la plataforma a Sauris. Lo podrá matar, sí. Qué bueno. Cuasi cualquier golpe, ¿no? O sea, no cualquier pentecate. Un golpe lo suficientemente fuerte. Cualquier smash o a lo mejor un counter así con up beat o alguna cosa. Hasta un up beat de pegado. ¡Oh! Sí. Ahí está. Ese Sauris. Bueno, Sauris, segundo lugar de pull Sauris. Primer lugar, Marco. ¡Oh! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pequeno trae.